BOOX RECORDS PRESENTA DECORDS 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 PRESENTA que todo se puede hacer bien a distancia si se pone el corazón en ello. Y también les recuerdo continuar la conversación en todas las plataformas y en nuestras redes sociales. En este momento estamos presentes en Facebook Live, en YouTube y en Twitch. Además recuerden que al finalizamos en los próximos videos, en nuestro show de los videos, en los próximos videos, en los próximos videos, en los próximos videos. Y bueno, vamos a iniciar la competencia con Eva y con William. España y Colombia se unen en un dueto impresionante y vamos a ver qué tal les fue en la semana con su canción La Puerta de Alcalá y qué tal trabajaron con su profesora Bárbara Zúñiga. ¡Adelante! ¡Adelante! Eva Cobo y Santiago. Sigue, 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 sigue. Yo la he cantado mucho cuando era más jovencilla y entonces muy bien Bárbara. Y además es que bueno, encima son españoles, Cristor Manuel y Ana Belén, que es muy conocida para mí. Entonces yo en eso la verdad que os lo tengo que agradecer porque me facilitais el trabajo, claro. Así que la he trabajado porque yo nunca la había cantado yo. O sea, la he cantado con ellos, ¿sabes? Así, pero de un plan eso. Pero no, no yo sola. Entonces, pero vamos, que estén muy contentos y muy contentas. A que hable a William, por favor. Qué bueno. Cuéntanos, William. ¿Te gustó la canción? ¿Cómo te ha parecido Eva como compañera? Cuéntanos, cuéntanos. No, no, bueno, contemos que primero gracias por estar en este grupo que estamos fabulosos. Bendito entre las mujeres. Gracias. Entonces, respecto a la canción, pues mira que he cantado muchas canciones, pero nunca he cantado La Puerta de Alcalá. Acompaño a mi sombra por la avenida, mis pasos se pierden entre tanta gente. De pronto me paro, alguien me observa, levanto la vista y me encuentro con ella. Y ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo, La Puerta de Alcalá. Una mañana fría llegó, Carlos III, con aire en cine se quitó el sombrero, y lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo. Ahí está, la puerta de Alcalá. Ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo, La Puerta de Alcalá. Ahí está, ahí está, ahí está, y ahí está. La Puerta de Alcalá. Ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo, La Puerta de Alcalá. Todos los tiranos se abrazan como hermanos exhibiendo a las gentes, sus caibas indecentes, manadas de mangates, doscientos estudiantes de inicia en la revuelta, son los años sesenta, Y ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo, La Puerta de Alcalá. La Puerta de Alcalá. Un travesti perdido, un guardia pendentero, pelos colorados, chichetas en los cueros, rapteros insurgentes, modernos complacientes, poetas y colgados, hay desde libertad. Y ahí está, ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo, La Puerta de Alcalá. Grandísimo el talento de ambos, son los mayores, vamos a decirlos, los papás de la competencia, porque son los más adultos y qué gusto escucharlos juntos, a mí me encantó. Pero bueno, vamos a ver qué dicen los jueces, vamos a iniciar con la opinión de Cacive. Hola William, hola Eva, ¿cómo están? Pues bueno, esta noche creo que William me sorprendió el cambio que dio de la semana pasada a ahorita. Lo vi más suelto y aparte me gustó que llevó muy bien el ritmo de la canción. Y se quitó los lentes, se quitó los lentes, le pude ver los ojos. Muy bien por ti. Y pues bueno, en cuanto a Eva, bueno, me encanta tu voz, yo te lo había comentado en la crítica pasada. Creo que me faltó un poco más de expresión, te sentí un poquito con miedo, pero conforme la canción fue avanzando, te fuiste soltando. Al final me hubiera gustado que hicieran un cambio, porque terminó muy plana la canción, que hubieran explotado un poco más sus voces, pero creo que lo hicieron bien chicos y pues a seguir así. Gracias Gacive. Bueno, vamos con la primera opinión de la noche de Jasmine Valencia. Hola, Eva y William. Muchas felicidades. Yo creo que fue uno de los datos que más me gustó. Estoy de acuerdo, igual que Gacive, cuando se quitó los lentes William dije, ¡yey! Se quitó los lentes. Me dio mucho gusto que haya tomado el tip que le dimos la semana pasada, porque pudimos verle los ojos, pudimos verle la expresión. Eva, me encanta tus ojos, me encanta ese toque español, obviamente, que tienes, pero lo traes en la sangre, bien plasmado en tu estilo de cantar. Perfecta la canción para los dos, me encantó. Sentí, me gustaron las armonías, sentí una vibra padre de la canción, como que conectaron. Entonces, felicidades a los dos, me gustó mucho. Muchísimas gracias, Jasmine. Bueno, pues, Ros, tu primera opinión de la noche. Adelante. Hola, William. Hola, Eva. Híjole, pues, yo voy a diferir un poquito con mis compañeras. Eva, la primera parte temía un poco por ti, honestamente. La primera parte de la canción, a mi parecer, estuvo un poco insegura, como si no conocieras la canción o no hubieras tenido tiempo para ensayarla. Pero creo que te recuperaste y, a mi parecer, creo que tienes un potencial padre en la voz. Tienes una fuerza especial. Así que te invito a que hagas cosas un poco más retadoras vocalmente, porque creo que tienes mucho potencial. Y, en cuestión de William, a mí me pareció horrible el outfit. Eso de los lentes, ni al caso. Yo diría que no va, no lo vuelves a hacer. No está tan padre. Y me descubrí viendo a Eva todo el tiempo. Cuando Eva derribó ese miedo, se comió. Entonces, siento que, bueno, cuando hay duetos, te expones justo a esto. A ser desplazado. Sobre todo si la otra persona tiene mucha más fuerza, mucha más energía. Y, en este caso, imagínate, siendo un video, pues, mucho más. Así que aguas con eso. Y, pues, bueno, mejor suerte para la siguiente semana. Ahí están las primeras críticas de la noche. Vamos a continuar con esta noche de duetos. El siguiente está conformado por Rubí y Yarit. Quienes desafortunadamente no pudieron reunirse con su maestra durante la semana. Pero eso no las limitó. Hicieron su mejor esfuerzo para demostrar que ambas llevan la sangre de México en las venas. Ellas nos interpretan este tema que se titula Amanecí entre tus brazos. Yarit Marcos y Cruz. Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando con alegría. Y cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Y despertaste tú, casi dormido. Y me querías decir, no sé qué cosa, pero con tus brazos. Y me querías decir, no sé qué cosa. Y me querías decir, no sé qué cosa. Por la ventana, qué cosa más bonita, cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter, entre tus brazos. Tú me querías decir, no sé qué cosa, pero callé tus brazos. Y me querías decir, no sé qué cosa, pero callé tus brazos. Y me querías decir, no sé qué cosa, pero callé tus brazos. Y me querías decir, no sé qué cosa, pero callé tus brazos. Grandes voces, ahí está la interpretación de Rubí y de Yarit. Vamos a conocer la opinión de nuestros críticos. Iniciamos con Jassibe. Hola, buenas noches, chicas. ¿Cómo están? Pues es un placer escucharlas con algo mexicano, una canción que en especial me gusta mucho. Creo que en esta ocasión, Yarit, se llevó el duet. Creo que tuviste mucha expresión. Tu voz me gusta para este tipo de música, el género rochero. Y sobre todo tienes pasta, lo que se le dice peso en la voz. Me gustó mucho que manejaste el sentimiento y te metiste en la canción. Rubí, creo que lo que me hubiera gustado que hicieras es matizar más, ¿sabes? Creo que estuviste muy flat. Me faltó el sentimiento. No sé si estabas nerviosa o qué pasó, pero sí cuando, como ya lo había mencionado mi compañero Rod en la crítica pasada, es importante cuando hay duetos mantener el mismo nivel de energía. Y creo que en esta ocasión sí faltó que te subieras al nivel de Yarit en energía. Pero en general muy bien, chicas. Muy, muy bien. Ahí está la opinión de Hacive. Vamos a escuchar ahora la opinión de Yasmín Valencia. Hola, Yarit y Rubí. Bueno, pues muchas felicidades. Yo sí noté un cambio bastante grande en Rubí conforme a la semana pasada. Pero siento que me quedó debiendo en el dueto. Yarit, me encanta este género para ti. Definitivamente se nota que es lo que más te gusta cantar. Te queda perfecto el género ranchero. Rubí, te sentí muy insegura. El instrumento lo tienes, la voz la tienes. Pero siento que necesitas agarrar más seguridad en tu canto. Y tuviste unas pequeñas desafinaciones. Creo que eso con más práctica puedes llegar a dominarlo mejor. Por favor, siento, Rubí, que te faltó garra. Porque a Yarit se le nota la garra. Entonces, para la próxima, más seguridad. Nomás con que sepa Rubí, el instrumento lo tienes. La voz la tienes, tienes bonita voz, cantas muy bonito. Entonces, simplemente seguridad para la siguiente. Ahí tuvimos la opinión de Yasmín Valencia. Vamos ahora a escuchar a Rod Mendoza. Hola, Yarit. Hola, Rubí. Voy a empezar con Yarit. Creo que Yarit llegó y dijo, esta es mi canción. No sé tú, creo que estamos a dueto, pero esta es mi canción. Y la verdad, te adueñaste. Me encantó, me encantó tu voz para este género. Tienes una voz bastante ranchera y se nota que disfrutas de este género. La armonía del final también es de aplaudirse. Me gustó. Y Rubí, para empezar, yo te diría, Rubí, buen esfuerzo. Le echaste ganas, pero te quedaste como tibia, como a la mitad. No me convenciste. Creo que el audio en tu primera parte estaba, no sé si era parte de tu edición o qué pasó ahí, pero te perdí totalmente y al lado de la voz de Yarit, bueno, te perdimos. Me hubiera gustado también un vestuario un poco más apropiado al género. Es bien importante el vestuario en un canto. Así que te invito a que la próxima ocasión puedas dejarle un poco más de ganito. Ahí está la opinión de nuestros críticos. Y ahora vámonos a un dueto en el que Francia y México unen sus voces para cantarnos un tema clásico de los años 2000. Con este tema original de Cristina Aguilera y Ricky Martin, Yuli y Enrique nos interpretan Nobody Wants To Be Lonely. Yuli, Enrique y Enriquezberman. Yuli, Enriquezberman. Yuli, Enriquezberman. No te voy, enriquezberman. Yuli, Enriquezberman. Yuli, Enriquezberman. I feel you need me Just like the air you're breathing Don't walk away Don't walk away, don't walk away Anybody wants to cry Nobody wants to be lonely Nobody wants to cry Papa is longing to hold you So bad it hurts inside The best precious sun is slipping away And I'll be waiting for you all of my life Nobody wants to be lonely So why, why, why don't you let me love you Nobody wants to be lonely Nobody wants to cry We will never whether or not Whatever is longing to hold you So bad it hurts inside Amén Precio, sed y sleeping away And I'll be waiting for you all of my life Nobody wants to be lonely So I'm alive Why don't you let me love you? I'll be waiting for you 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 Ahí tuvimos a Mayra y a Natalie con No me acuerdo Yo espero que los jueces si se acuerdan de sus críticas vamos con la opinión de Jassibe Hola Natalie, hola Mayra ¿Cómo están chicas? Bueno, antes que nada creo que las dos pues tienen material tienen material nada más que en ciertas partes del dueto se les usó la concentración sobre todo a ti Natalie creo que estabas como perdida no sé si no este no ensayaron o qué pasó pero creo que me faltó chicas en esta ocasión me gustó cómo te veías Mayra siempre tienes como mucho cuidado en cómo te ves en cómo te mueves tu expresión corporal fíjate que me gusta lo que haces nada más creo que en ciertas partes de la canción Natalie tú te desafinabas y arrastrabas un poquito a Mayra en la grabación entonces aguas con eso por favor recuerden armonías cuidado y mucha concentración cuando es dueto por favor y creo que las dos pueden dar más y quiero ver más de ustedes por favor ahí está la opinión de Jassibe vamos con la opinión de Yasmin Valencia hola qué tal Natalie y Mayra este bueno pues me ay es me faltó algo en la canción no es que no me haya gustado el principio lo sentí raro me faltó conexión las armonías sentí que hasta después de la mitad medio agarraron las armonías Natalie siento que despuntó hasta después de la mitad también de la canción Mayra ya nos pudo mostrar la semana pasada la calidad vocal que tiene pero creo que en esta canción me quedé corta o sea me quedó corta la interpretación de Mayra aunque sé que ahí está todo ¿no? no sé si fue la canción no sé si fue que no hicieron buena conexión Natalie también siento que puedes dar más siento que puedes dar mucho más entonces me quedaron cortas las dos pero no es que no me haya gustado pero le faltó ahí escuchamos la opinión de Yasmin Valencia ahora vamos a ver si Rod Mendoza opina lo mismo adelante por favor híjole chicas Natalie malos movimientos tengo aquí no te sabías la letra y estuviste bastante desafinada a mi parecer hay que tener cuidado repito cuando se hagan duetos porque seguramente no es la primera vez que lo han hecho y si sí bueno pues bueno esto es así y seguramente no será la última entonces este es un buen experimento ensayo prueba para estar juntas en un dueto ahora bien siento que Mayra tienes muy buena actitud voz interesante tengo aquí en mis notas sin embargo también se escuché desafinada en ciertos momentos y desgraciadamente su edición estaba muy despasada de repente yo no entendía las armonías de repente una sonaba más que la otra entonces esto hace que a nosotros como jueces o como público no tenga el mismo impacto si una voz suena más que la otra o repito una está más pegada al micro o una tiene más energía se come a la otra piensen que las estamos viendo a las dos en el mismo plano y creo que Mayra se llevó este dueto sin embargo te invitaría Mayra a que no te confíes y que intentes cuidar un poco más de tu expresión facial ya que estamos como con toda la actitud pero curiosamente tu rostro estaba como pensando en híjole no he ido al súper no he pagado la renta o sea tu cara no estaba diciendo nada tu cuerpo tenía actitud pero tu rostro no entonces igual y danos un poquito más danos unas rayitas más arriba prefiero que te digamos bájate a a estarte repitiendo cada semana súbete entonces ojo con eso ahí está la opinión de Rod gracias por esos consejos a nuestro panel y en este momento vamos a hacer una pausa en la competencia ya que todos los sentenciados han presentado sus números y este este es el momento de anunciar a los eliminados así que quiero preguntarte man si ya tienes los resultados así es Alberto tengo ya los resultados como ustedes saben Julie William Icaro Natalie y Rubi fueron los nominados la semana pasada ya que su desempeño no fue del agrado de los jueces sin embargo la gente tuvo la oportunidad de votar por ellos a lo largo de toda la semana los votos se cerraron a la medianoche del día sábado de la hora de la Ciudad de México y tenemos ya los resultados ya los escucharon cantar una vez más tuvieron la oportunidad de conocerlos un poquito más de ver de qué son capaces sin embargo el público fue quien decidió quienes van a continuar y la persona que quedó hasta abajo de la tabla de votos y que abandona Spotlight es esa persona es Rubi 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 muchas gracias por estar con nosotros sabemos que tuviste una difícil semana y que también por decisión propia ya no querías continuar así que tanto los votos como tu propia decisión te han favorecido y tú estás ya fuera de esta competencia digo favorecido porque ya te querías ir entonces bueno pues ahí está Rubi gracias por estar con nosotros gracias por ser parte de Spotlight te deseamos muchísima suerte en todas tus futuros proyectos así es grandes talentos grandes voces pero la persona que no fue favorecida por los votos y que abandona Spotlight en este momento es esa persona es es Julie Julie muchísimas gracias por estar con nosotros Francia una participante que tenía todas las ganas toda la energía todo el entusiasmo y que estuvo siempre haciendo un gran esfuerzo por conocer a sus compañeros por cantar bien por hacer lo que se le pedía muy responsable siempre con una excelente actitud te vamos a extrañar muchísimo y sigue cantando tu Spotlight se apaga en esta competencia pero estoy seguro que habrá muchos Spotlights más para ti en tu carrera artística mucho éxito mucho éxito en sus carreras en todo lo que hagan recuerden que siempre serán parte de la familia de Spotlight y esta es su casa pero es momento de continuar con la competencia porque esto no termina aquí el siguiente participante tuvo que trabajar solo durante la semana pero aún así tuvo que grabar las dos partes de su dueto lo cual fue un reto y su maestro Demian Márquez trabajó muy duro con él él es Arturo Fajardo y veamos qué tal le fue esta semana con este tema titulado Bonita Arturo Fajardo entonces está maravillado la persona ¿no? con aquella mujer o sea encontró su media naranja y está emocionado y lo está expresando con el canto entonces es exactamente ok entonces quiero que me cantes toda la primer parte pensando en eso en que encontraste a la persona indicada y le quieres contar porque es tu media naranja es tiene todo lo que tú siempre quisiste entonces cántame toda esa primera parte emocionado hasta tú tienes esto que mi cuerpo necesita hasta que se acabe el primer no quería enamorarme y me fui de fiesta con mis amigos no pensé que encontrarte era mi destino yo te dije corazón acércate por favor vos tienes esa faldita todos pierden la razón si te está gustando mucho te pido perdón y después de un vallenato nos vamos los dos porque tú porque tú tienes esa cara bonita enloquecido con tu cuerpo qué voy a hacer sin darme cuenta me perdí en tu boquita que no me busquen que yo nunca quiero volver solo mi idiota va a dejarte solita con esas ganas de besarte bonita no seas tan mala ven dame una vueltica tú tienes eso que mi cuerpo necesita ay mujer bonita ay mujer bonita ay mujer bonita tienes eso que mi cuerpo necesita de Colombia para el mundo pa eres una de esas que te rompen la cabeza mamama solta mamacita lo que quiera princesa yo a ti te llevo a medallos tomamos guaro y cerveza y dale déjame ver como lo como lo mueves tú y tú como lo como lo bailas y tú como lo como lo mueves y tú como lo y dale déjame ver como lo como lo mueves y tú como lo como lo bailas y tú como lo como lo mueves y tú como lo como lo bailas y tú porque tú tienes esa cara bonita enloquecido con tu cuerpo que voy a hacer sin darme cuenta me perdí en tu boquita que no me busquen que yo nunca quiero volver solo un idiota va a dejarte solita con esas ganas de besarte bonita lo haces tan mala ver dame una vueltita tú tienes eso que mi cuerpo necesita ay mujer bonita ay mujer bonita ay mujer bonita ay mujer bonita tú tienes eso que mi cuerpo necesita hay mujer bonita hay mujer bonita hay mujer bonita hay mujer bonita tú tienes eso que mi cuerpo necesita muchísima originalidad Arturo en hacer las dos partes pues bueno vamos a ver qué es lo que opinan los jueces entonces iniciamos con Hacibel hola buenas noches Arturo oye es que dinámico estuvo tu video eras tú mismo en dos pantallas wow muy bien mira qué te puedo decir creo que tú tienes un timbre de voz agradable me gustaría que cuidaras mucho cuando terminas las frases porque las notas se te caen no sé si es porque no usas bien tu aire o no o no este o no estás concentrado pero siento que es donde tienes tu talón de Aquiles que vas bien vas bien y de repente no se cae la nota aguas con eso tu expresión corporal me gustó creo que en las dos partes del video se veía como que estabas metido en la canción era una canción rítmica y pues en general estuvo bien hiciste un trabajo bien nada más que cuidado porque las desafinaciones si se notaron mucho nada más cuidado con eso por favor muchas gracias Gaciba bueno ahora vamos a escuchar a Yasmin Valencia gracias hola Arturo me encantó que saliste en los dos planos se me hizo muy padre ya me contaron por ahí que hubo un pequeño problemita y que tú saliste sacaste adelante la canción con tu voz ¿no? en las dos partes ¿no? que padre felicidades por eso ¿no? que no te quedaste atorado en una situación sino que saliste adelante y lo hiciste mejor ¿no? me encantó tu actitud en la canción me transmitiste la canción no es vuelvo a lo mismo siento que otra canción te hubiera lucido más noté pequeñas bueno noté varias desafinaciones tu color de voz me gusta tu actitud me gusta pero siento que otra canción te hubiera lucido más me gustaría escucharte otra canción pero muchas felicidades bueno pues Yasmin no está muy contenta con las canciones ni modo mira yo estoy de acuerdo contigo porque también yo pienso que pues ya las canciones de antes tenían como que más chistecito ¿no? ya bueno nosotros siendo de los ochentas pues ¿qué te puedo decir? ¿no? me estoy ventaneando sola que desde luego 50 años Dios mío pero bueno pues estas son las modernidades de hoy ¿qué se puede hacer? bueno vamos a escuchar a Rod Mendoza Arturo aplausos por resolver el tema o sea el tema que te tocó me parece muy simple una canción de Domingo pero aplausos por resolverlo y sobre todo aquel problemita que nos contaron nos contó la producción que tuviste y también por salir avante con eso eso es de aplaudirse eso es de un artista que está comprometido y por esa parte check, te lo aplaudo traes muy buena onda tu sonrisa te contagia eso me encanta de repente pensé que eran gemelos pero no eras tú y eso está padre muy desafinados también eso sí también te lo tengo que decir Arturo desafinado me hubiera gustado algo más de armonía porque de repente al minuto 50 al minuto yo ya estaba un poco aburrido entonces fue un poco monótono así que tenía todo el pastel para ti solito y creo que no estuvo tan aprovechado bien el outfit me gustó que no te pusiste ahí de tituca y petaca sino de que estuviste como si fueran dos personas dos planos y eso bien sigue trabajando tienes potencial no bajes la guardia y tienes más que dar venga muchas gracias jueces Ross bueno muy bien pues ahora vamos a continuar con la competencia es momento de escuchar a Jesús y a Melania los más pequeños de la competencia ellos van a cantar una canción bastante famosilla pegajosa que se llama buenos subtítulos vamos a ver qué tal les fue en la semana Melania no se pudo reunir con su maestra sin embargo bueno está echándole todas las ganas y vamos a escucharlos esto se llama subtítulos Melania Valgas Jesús Montero Melania Valgas no sé si es bueno lo que yo siento temo asustarte con decírtelo joder lo que tenemos es que a tus labios no los entiendo como quisiera que tu corazón viniera con sus títulos si solo nos vemos de noche por la mañana no hay de noche las reglas siempre fueron claras aquí nadie tiene drama cada que duerme en su cama de repente no funciona de repente me obsesionas hoy lo que pasó es que me pasó de moda no quiero una obra ya las quiero todas verte con otra persona pegar con una pistola y duele, 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 duele como duele no sé si es bueno lo que yo siento temo asustarte con decírtelo joder lo que tenemos es que a tus labios no los entiendo como quisiera que tu corazón viniera con sus títulos ya me olvidieron sobre ti que no eres bueno para mi pero ese error lo cometí me gusta más de lo que quiero admitir y yo que no me iba a liar ya me hice la película y duele, 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 duele como duele no sé si es bueno lo que yo siento temo asustarte con decírtelo joder lo que tenemos es que a tus labios no los entiendo como quisiera que tu corazón viniera con sus títulos de repente no funciona de repente me obsesiona ahora lo cansado se me pasó de moda no quiero una hora yo las quiero todas vete con otra persona pega con una pistola y duele, 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 duele como duele no sé si es bueno lo que yo siento temo asustarte con decírtelo joder lo que tenemos es que a tus labios no los entiendo como quisiera que tu corazón viniera con sus títulos vete con otra persona pega con una pistola y duele, 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 duele como duele duele subtítulos en voz de Jesús y Melania muy coordinados con sus outfits color rojo ¿tú qué opinas al respecto Jasibe? mira sobre Melania y Jesús tenéis un dueto muy fresco de hecho me gustó mucho verlos porque tenían mucha conexión digo si hubo cositas como que pueden mejorar obviamente pero creo que los dos no sé creo que son muy jóvenes ¿verdad? porque su voz son muy frescas la voz de Jesús me parece una voz muy dulce muy bonita Melania se veía súper linda llevando el ritmo de la canción interactuando con Jesús nada más cuidado Melania con las desafinaciones creo que hay veces cuando es una canción rítmica hay que cuidar que no tengamos pues ese tipo de problemitas en desafinarnos pero en chicos muy bien la verdad sí sí me gustó su dueto y creo que sacaron bien la canción ahí está la opinión de Jacibe vamos ahora a escuchar a Yasmín Valencia Melania y Jesús hola me encantó me encantó verles me encantó ver verlos a cuadro hacen muy buen dueto visualmente me gustó eh sus voces son muy juveniles muy joviales este del momento por decirlo así eh noté varias desafinaciones eh me gustaría otra canción para la siguiente ahí está la opinión de Yasmín pide también una canción diferente para ellos vamos a ver qué opina Rod Mendoza Melania y Jesús muy frescos muy juveniles me recuerdan al Rod de 16 años de la academia este luchando ahí con puros tiburones pero bueno chavos mi crítica es esta Melania eh buena actitud me encanta tu seguridad tienes bastante seguridad pero sorry te lo tengo que decir bastante desafinada corazón yo siento que en la energía que tenías al bailar que eso está padrísimo no controlabas ni tu respiración ni tu afinación ni tu dicción entonces de repente era y no entendíamos nada y muy padre tu tu tus movimientos y tal pero no entendíamos nada y además lo que sonaba pues estaba eh desafinado entonces eh te recomiendo que hagas ejercicios de vocalización para que tengas una mejor musicalidad y el final también corazón este tenías toda la intención de rematar y estuvo bastante bastante desafinado eh Jesús me encantó me encantó eh buena voz tienes una voz bien padre bien interesante son de esas voces que a mí me llaman la atención porque tienen timbre este haces cosas interesantes se ve que te gustan los tils entonces eres de los míos eh desafinado al principio Jesús también te lo tengo que decir como tímido eh y me faltó bastante expresión facial facial y corporal al lado de Melania obviamente te veías muy chiquito y y ella te comió en expresión eh esto no es un disco así te estamos viendo así que practica ponte frente a un espejo canta y haz eso mismo grábate y sea autocrítico pero vas muy bien me gustó mucho tu trabajo ahí está la opinión de nuestros críticos para Jesús y Melania que por cierto esta semana fue cumpleaños de Jesús 18 años así que muchas felicidades por parte de la producción de Spotlight y ahora vamos a continuar con un dueto muy esperado Reina Liabla y Carla Coello México y Cuba además de convertirse en grandes amigas ambas pusieron muchísimo empeño en la producción de este tema ellas nos van a interpretar este tema de Ariana Grande y Lady Gaga que se titula Reina Liabla y Carla Coello Reina publiccentered en el último News Enveja Baeta Fecha Reina Reina ¡Suscríbete al canal! 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 El murmullo de sus silencios, se fue su sonrisa de fábula, se fue la dulce miel que probé en sus labios. Se fue, se fue, me quedó solo su veneno, se fue y mi amor se cubrió de hielo, se fue y la vida con él se fue, se fue. Desde entonces ya solo tengo lágrimas, encadenadas noches de locura, hasta la cárcel yo iría por él, toda una vida no va a estar sin él. En mi verano ya no sale el sol, con su tormenta todo destruyó, rompiendo en mil pedazos esos sueños que construimos. Ayer se fue, se fue el perfume de sus cabellos, se fue el murmullo de sus silencios. Se fue, se fue y la vida con él se me fue, se fue y la razón no la sé. Si existe Dios debe acordarse de mí, aunque sé. Entre millones el cielo tiene solo nubes negras, te rogaré, lo buscaré, lo juro, lo encontraré. Aunque tuviera que buscarle en un millón de estrellas, en esa vida oscura, absurda sin él, siento que él se ha convertido en centro y fin de todo mi universo. Si tiene límite el amor lo pasaría por él, y en el vacío inmenso de mis noches yo le siento. Se fue, se fue, me quedó solo su veneno, se fue, y mi amor se cubrió de hielo. Se fue, se fue, y la vida con él se me fue, se fue y la razón no la sé. Ahí tuvimos a Paola y a Ángel, también muy coordinados con la escenografía. Cacive, ¿tú qué opinas al respecto? Mira, creo que coordinaron muy bien, como tú dices, la escenografía, creo que el dueto estuvo bien, me faltó sentimiento, creo que es una canción muy bonita, pero tenía el ritmito, entonces hay que aprender a combinar sentimiento con ritmo, ¿vale chicos? Y Ángel, no sé si estabas nervioso porque fue tu primera presentación, corazón, te sentí un poco apagado, yo creo que Paola está más metida en la canción. Entonces chicos, tratar siempre de ponerse de acuerdo cuando sea dueto, como ya lo hemos dicho los otros críticos y yo, y por favor, siempre mantener el mismo nivel del dueto, ¿vale? Para que, pues las dos voces se escuchen bien y haya armonía de sentimientos, de emoción y todo bien, ¿vale? Y pues espero seguir escuchando de ustedes, estuvo bien. Vamos ahora con la opinión de Yasmin Valencia, adelante por favor. Paola y Ángel, hola, bueno, ay, voy a, no me encantó, no me encantó, la verdad. Ángel, te sentí muy nervioso, desafinaste muchísimo, los tiempos te fallaron, digo, también el tono como que no le quedó ni a uno ni al otro, pues siento yo, ¿no? Bueno, me gustaría escucharles algo diferente para que puedan lucir más, pero por lo pronto esta presentación no me gustó mucho. Ahí tienen, tienen, tienen la voz, hay que explotarla, hay que ensayar más, como dice Jassi, hay que prepararse más. Ahí está la opinión de Yasmin, nuevamente en desacuerdo con la elección de temas, vamos ahora a conocer la opinión de Rod Mendoza. Hola y Ángel, pues mira, Ángel, voy a empezar contigo, nos están diciendo que es la primera vez que estás aquí, que padre, bienvenido, solo que estás entrando con muy baja energía. Imagínate esto, nosotros te estamos viendo a través de una pantalla o la gente a través de un televisor o en YouTube o lo que sea, tienes que proyectar muchísimo más, muchísimo más. O sea, hay que trabajar mucho en tu expresión corporal y facial, no te favorecía también el tono, querido. Se me antojaba esta canción quizás un semitono o dos semitonos arriba mínimo para ti y creo que desde ahí, desde la elección del tono, es que te desafinaste. Porque Paola, si hubiera estado un tono arriba, a Paola iba a brillar igual. Paola, estabas diciendo, se fue, me dejó, se fue, no sé qué, y tu cara me pasó como con una de tus compañeras. Tu cara estaba, se fue, se fue y no estaba pasando absolutamente nada en tu rostro. Te tenemos en medium shot, entonces es muy importante que trabajen con eso. El fondo muy bonito, esa parte también se aplaude. Pero más, me encantaría que si tienen un fondo blanco, por ejemplo, tu interpretación fuera más importante que todo lo que te rodee, y no los papelitos o el peinado que te hiciste. Tu interpretación. Me gustó tu voz en este género, explóralo más, la salsa te sale bien. Pero se me hizo un dueto, meh, como que no pasó nada, ni uno ni el otro. Ojalá que no se vaya nada. Gracias Rod, ahí está la opinión de nuestros críticos y continuamos con un dueto que estoy seguro los va a sorprender. La maestra Bárbara tuvo una maravillosa semana con ellos para que todo quedara en perfectas condiciones. Vamos a escuchar a Gigani y a Alejandro que nos interpretan Dejavu. Ah, bueno, pues la canción no la había escuchado, pero sí me gustó. O sea, en general me gusta de todos los géneros y esta no fue la excepción, ¿no? O sea, sí me gustó el ritmo. El tono siento que dentro de todo no es como digamos complicado, pero es pegajoso. Yo fíjate que ya la había escuchado, siento, porque te digo, no es broma, o sea, Shakira es mi así, mi más, 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 más. Además que es de mi top 3, así, en la vida. Entonces dije, ¿qué? Que no lo podía creer, dije, qué chistoso. Pero la verdad no había, o sea, no me sabía esa canción. Sí, está súper bien, porque sí, y aparte pasa mucho, o sea, como que luego, igual y también, si le dices a un amigo, o sea, como que no sé, pues yo tengo muchos amigos musicales, o lo que sea, pero como que igual y tienen otra referencia de ti, o de que, no sé, les encantas en el escenario. Entonces, pues no, lo que yo estoy buscando es que realmente seas, no gacho, pero crítico conmigo, ¿no? O sea, que realmente me hagas mejorar, o sea, o me digas que realmente que puedo mejorar o que puedo hacer de otra forma. ¡Gracias! 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 Esta idea recurrente viene a jugar con mi mente para volverme a engatusar? ¡Gracias! Y estaría, sabes! Una historia repetida, solamente un déjà-bo que nunca Mejor me quedo sola y olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en ese apóstol de locura De hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Levante la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón? Si alguien va a dar del amor, te lo aseguro, esa no voy a ser yo ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Levante la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón? Si alguien va a dar del amor, te lo aseguro, esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Impresionante talento Gigani y Alejandro, se nota el trabajo en el equipo, se nota que hubo mucho trabajo detrás Pero bueno, vamos a ver qué es lo que opinan los jueces iniciando con Jassibe Hola, buenas noches chicos, Gigani y Alejandro Bueno Gigani, me encantó como arreglaste la parte de tu video, como se ilusionó la parte de tu video Si hubo una gran diferencia con Alejandro en cuanto a la escenografía Ahí buscar siempre chicos como que estén al mismo nivel o iguales, vale, en cuanto al video, más que nada Es como ritmo bachata, entonces creo que cuando es este estilo hay que tener mucho cuidado en la cadencia Yo lo digo por experiencia propia, la bachata no nada más es de, ah, mentón o sigo, no, el ritmo es muy importante, ¿no? Tener como ese jícamo que le dicen, ¿no? Aguas con eso nada más, Gigani tu voz me gusta mucho, tienes una voz muy agradable Hay veces tiendes a ser un poquito nasal, pero creo que es algo que identifica, hace identificable a tu voz Alejandro también, sentí que no te sentías muy cómodo, ¿sabes? Me hubiera gustado que te soltaras más, ¿sabes? Entonces, creo que pueden dar más chicos, quiero ver más de ustedes, como siempre lo digo Y me gustó, pero creo que hubieran podido dar más Entonces, espero verlos la siguiente Muchísimas gracias, Cacive Y bueno, pues ahora vamos a escuchar la opinión de Yasmín Valencia Hola, Gigani, Alejandro, me gustó mucho este dueto Gigani, me encanta tu voz Ojo con las armonías, no más, hay que estar pendientes cuando sea en un dueto Tener un poquito de ojo cuando vayan a hacer las armonías Cuidar los vibratos Pero me gustó, me gustó, me gustó mucho De hecho, la voz de Gigani me gusta mucho, es una de mis favoritas en este concurso Alejandro también, tienes mucho potencial Aguas con tu vibrato Felicidades Sí me gustó Buenas opiniones de Yasmín ¿Y qué les parece si cerramos con Rod Mendoza? Gigani y Alejandro Bueno, voy a empezar con Gigani Gigani, para mí, buena presencia Se nota tu preparación Tu experiencia Eso, bien Bien por esa parte, porque se nota Y nos estás dando a entender Yo vine a ganar este concurso Así que, bien por ti Sí hubo desafinaciones en ciertas partes Te lo tengo que decir Y honestamente, siento Algo que me sacaba un poquito de onda Es que veías mucho al piso, Gigani Cuida eso Que no pases Si en un escenario no lo haces Está a cámara, peor aún Porque te estamos viendo súper de cerca ¿No? Aguas con esto Alejandro Faltó plantarte, a mi parecer Al lado de Gigani Parecías parte de la pantalla Un icono o algo No te vi Faltaste en el dueto Lo único que me gustó Es que no perdiste tu sonrisa Eso está muy padre Y la energía Muy bonito Pero esto es un concurso De cantantes No lo olviden Y faltó presencia En las armonías tuyas No sé si fue cuestión De la edición O grabaste así Como muy tímido O yo no sé Pero te perdimos En las armonías Sigan trabajando Muchísimas gracias jueces Y bueno Es momento de ir Con el último número de la noche En voz de Patricia y de Max Ellos van a cantar la canción El color de tus ojos Es un género banda Y aunque tuvieron Algunos problemillas Para comunicarse Le echaron todas las ganas Toda la energía Y esto es lo que nos van a presentar Así que vamos a escucharlos Esto es el color de tus ojos Patricia Albares Vargas El color de tus ojos Despertó mi interés Y solo tengo ganas De verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo En testigo De verte sábado A la noche El color de tus ojos Se robó mi interés Y solo tengo ganas De verte otra vez Perfecto en cualquier sentido Con playera o camisa Robas mi respiración Que más quisiera que fuera Un sueño que se vuelve Realidad Me buscas tanto Y eso es toda la vez Que te hemos hablado No sé si te ha pasado Que si pudiera Te viera De lunes a domingo Sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me asorro Si te burlas No me enojo Yo solo se ve Que de ti me enamoré Que más quisiera que fueras El sueño que se vuelve Realidad Me buscas tanto Y eso es toda la verdad No sé si te ha pasado Que si pudiera Te viera De lunes a domingo Sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me asorro Si te burlas No me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Vamos con las últimas críticas De la noche Para Max y Patricia Que nos interpretaron El color de tus ojos ¿Tú qué opinas Jassibe? Hola chicos Patricia y Max Pues bueno Ya se los había yo comentado En un concierto pasado Que este gen Les queda muy bien A su estilo de voz Entonces Creo que Max En esta ocasión Se me piebando Te quedó muy 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 bonito Patricia No sé qué pasaba contigo Te sentía como Un poco perdida Como nerviosa Pero en general Me gustó Creo que Les quedó bien Pueden dar más Y aguas Cuando hagan armonías Y más Pues en este género ¿No? Y pues Espero Verlos para el siguiente concierto Chicos Y me den más Ahí está la opinión De Jassibe Vamos ahora A escuchar Qué opina Yasmín Valencia Hola Patricia Hola Max Pues muchas felicidades Definitivamente Se nota Flor de piel Que este es el género Que más les gusta cantar Patricia Tienes una cosa Una Ventaja A tu favor O no sé Cómo llamarle Pero Esa voz Que tú tienes Ese timbre De voz No lo tiene Nadie Que yo haya escuchado Entonces Eso es algo Que un cantante Es como que Lo que más quisiera Tener un cantante Es que alguien Con la primera nota Ya digas Es Patricia Es Luis Miguel Hay que tener Cuidado de no hacerlo Tan grande No sé si me explico O sea Hacerlo Hay pedazos En donde sí puedes Usar el vibrato Así Y otras partes Donde hay que Hay que tan siquiera Suavizarlo un poquito Pero Me encanta Esta canción Aparte Max Me gusta mucho Como cantas Se nota Como les dije Al principio Que este es el género Que lo traen A flor de piel Y que les gusta Cantar estas canciones Muy bien Muy bien Max Muy bien Patricia Felicidades A los dos Felicitaciones Por parte de Yasmín Valencia Vamos con la última Crítica de la noche A cargo de Rod Mendoza Adelante Por favor Patricia y Max Bueno voy a empezar Con Patricia Patricia Como dice Mi querida Yasmín Que voz tan bonita Tan interesante De una mezzo Bien pesada Me gustó Me gustó mucho Tu voz Sin embargo No sé si era Repito Cuestión de la edición No te oías En las armonías Al menos yo te perdí Sobre todo En el coro Hubieron bastantes Desafinaciones A mi parecer Y que lástima Porque te repito Con esa voz No sé si no estabas segura Si no te gustó La canción Porque además No había mucha expresión En tu rostro Desgraciadamente Y les repito Estamos A un cuadro Estamos Medim shot Entonces necesito más expresión Trabajen De verdad En eso Pónganse frente al espejo Grábense Sean autocríticos Porque eso Que tú mandaste Patricia Está muy triste Está Está como que No quieres ganar El concurso Entonces aguas con eso Max Se nota Cuando se disfruta Supergénero Cuando dices Esta canción Es mi canción Y me sale Y la canto en el karaoke Me encantó esa parte Max El outfit fatal Trabaja en eso Porque Imagínate Que un cantante Bebe banda Te ponga Esa chamarrita Con esa Este Gorra Como para ir a Loxotes Encima Cambia eso Trabaja un poco más En tu look Porque de verdad Tienes una voz Bien padre Bien interesante Y me estaba llamando Más la atención Eso Que Que tu buena voz Repito Disfrutas mucho el género Y tu voz Fluye En esta En esta canción Me gustaría Ojo eh Esto va para la producción Me gustaría Que Max Cante Algo más Retador Ojo No le pongan Solo esto Porque en esto Es pez Pez en el agua Pero Max Tienes una voz Bien padre Como para cantar Otro tipo de género Y cosas más arriba Y más retadoras Eh Buena expresión Me gustó tu trabajo Felicidades Ahí están Las últimas críticas De la noche Y justamente Ha llegado El momento De presentar A dos grandes talentos Que han compartido Su experiencia Con nosotros Grandes cantantes Que han formado Una gran amistad Y que hoy Nos van a demostrar Por qué ocupan Una silla En la mesa Del jurado Ellos son por supuesto Que Jassibe Y Rod Mendoza Y nos van a deleitar El oído Con este tema Titulado Estoy enamorado Quiero beber Los besos de tu amor Como si fueran gotas De bucío Y ahí en el aire Y ahí en el aire Me hace un hombre Cuento con el mío Y ahí en el aire Llena una cura De dulce De gritar No sé La cura Se tu sentimientos Llena Sutil El abrazo De la noche Se desbloquecer Se desbloquecer Que estoy enamorada Y tu amor Me hace grande Estoy enamorada Y qué bien Qué bien Me hace amarte Voy a encender el fuego Debo encallar Mojaré tus labios Y no apasionar Para que dejamos Sueños de la nada Estoy enamorada Y qué bien Estoy enamorada Y tu amor Me hace grande Que estoy enamorada Y qué bien Qué bien Me hace amarte Muchísimas gracias A Ros Mendoza Y a Jacibe Por ese ruedo Tan maravilloso Fue una masterclass Para los participantes Que están aprendiendo A hacer todo este proceso Ustedes lo hicieron Impresionante Y muchísimas gracias También a Yasmin Por estar con nosotros Y ellos están deliberando Quienes serán las personas Que estarán nominadas Esta noche Pero hay un cambio De reglas importante Así es Todo puede cambiar En cualquier momento Y esta noche Es el caso Ya que al ser duetos Los jueces Van a nominar A tres duetos Quiere decir Que si un participante Le quedó mal A su compañero Ambos Podrían resultar Nominados Así que los jueces Están decidiendo En este momento Quienes son los tres duetos Que se mostraron Los más débiles De la noche Y que bueno Pues resultarían En una posible expulsión La próxima semana Alberto Vamos contigo Así es man Mucho éxito A todos los participantes Y a continuación Vamos con la decisión final Del jurado Así que quiero preguntarle A Rod Si ya tiene los resultados Con la decisión final Si así es Ya tenemos los resultados Gracias Rod Gracias también Jassibe Y gracias a Yasmin En este momento Ya tengo Los nominados Recuerden que esta nominación Es nominación Por duetos Los nominados De esta semana son El dueto El dueto De Julie Y Enrique Dada la reciente Eliminación De Julie Enrique Estás nominado De forma Individual El siguiente Dueto Nominado Corresponde Corresponde Al dueto De Y a Udiel Ustedes son Nuestros siguientes Nominados Y vamos Con el último Dueto Nominado De esta noche Este dueto Corresponde Este dueto Corresponde A Paola Y a Ángel Enrique Audiel Paola Y Ángel Son los nominados De esta semana Así que Es momento De empezar A votar Por ellos En www.spotlight-show.com Gracias Alberto Pues ahí Están Los nominados Sus nombres Ya están Apareciendo En pantalla Apóyen Los tienen Hasta el sábado A la medianoche Tendremos Expulsados Dos de ellos Saldrán La próxima semana Así que No se confíen Apóyen A su favorito Ya que Necesitan Estar votando Y no permitir Que salgan De la competencia Les recuerdo Que nos pueden Seguir en redes Sociales Facebook Estamos como La Ciberacademia Y en Instagram Estamos como LCA Spotlight También pueden ver Este programa En Twitch Y en Youtube Y dejar sus comentarios Nos encanta saber Que opinan Que tal Ven a los participantes Quien es su favorito Quien es su gallo Todo lo pueden poner ahí Seguimos con el After show De este proyecto Spotlight Con Cocteles de peluche Con la polémica Peluche Stars Que está listísimo Para entrevistar A Rod Mendoza Y su experiencia Como juez Nos va a contar Todos los detalles De eso Tendrá algunos otros Participantes Invitados Y va a estar buenísimo Le agradezco muchísimo Alberto Molina Yo soy Man Cuevas Gracias a los jueces Rod Mendoza Jassibe Y Yasmin Valencia Por estar con nosotros Y esto fue Spotlight Muy buenas noches Gracias a todos